A ti te faltó mucho afecto, te tocó puro demoniazo y trancazo, ya le decía, ya mujer, por Dios, deja a ese muchacho, pero no me hacía caso, hasta que se fue. Y ahí están sus cosas, ahí siguen sus discos, pero yo creía que no se iban a escuchar después de tanto que les tocaste. A ustedes igual les faltó mucho amor que a mis hijos, pero, ay, pues ¿a qué hora? El hombre me abandonó, ¿cómo les iba a dar de comer luego lo de la pierna? Hasta pensé en volver de mujer de la vida, mujer fácil. ¿Y cuánto se cobra? Apocalipsis Apocalipsis Te piso Permiso Al piso Al piso Al piso Apocalipsis Piso Te piso Te piso Te piso Te piso Te piso Piso terra 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.